No puedo llamarte amiga Porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad Los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Y al otro me besas, me dices te amo Entonces que somos Y ya recorrí con mis manos tu dulce piel Entonces que somos Y entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amigo hace tiempo Y yo ya lo dejé de ser Tú dime que somos Porque francamente te juro Que no lo sé Si solamente voy De paso en tu vida Sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Dime que soy para ti Porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo Y al otro me besas, me dices te amo Entonces que somos Y ya recorrí con mis manos tu dulce piel Entonces que somos Si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos Tu amigo hace tiempo Yo ya lo dejé de ser Tú dime que somos Porque francamente te juro que no lo sé Si solamente voy de paso en tu vida Sufriré Pues yo no lo evité Y como nunca me enamoré Entonces que somos Entonces que somos Dime tú Porque yo no sé Yo ya no puedo ser tu amigo Pues de ti me enamoré Entonces que somos Dime tú Porque yo no sé Los amigos no se aman Los amigos no se besan por la piel Entonces que somos Dime tú Porque yo no sé Si crees que estoy de paso en tu vida Seguramente sufriré Entonces que somos Entonces que somos Dime tú Porque yo no sé Ay dime que somos Tú y yo Y si no somos Amigos Yo no sé Yo no sé Si recorrí con mis manos Por toda tu piel Mujer Yo no sé Yo no sé Deja de mentirle a tu corazón Yo no sé Yo no sé De tanta intimidad Ya me enamoré Yo no sé Yo no sé Si no lo sabes tú ¿Quién lo va a saber? Yo no sé 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 Gracias.